Sí, mira, como siempre hablo, lo primero que tenés que analizar es el contexto. Nosotros somos un equipo en construcción y venimos a enfrentar a un equipo que viene peleando torneos hace tiempo, que es un equipo grande, que tiene jugadores de jerarquía, que venía de ganar nueve partidos seguidos y realmente vinimos a dar batalla, vinimos a jugar de igual a igual, vinimos a querer ganar el partido. Cuando realmente nosotros estamos últimos en la porcentual y estamos recién construyendo algo y creemos en lo que estamos construyendo, así que yo rescato muchísimo la valentía del equipo, la manera con la que jugó y claro, por supuesto que cuando jugás contra estos equipos que tienen jerarquía, si te equivocás, la vas a buscar adentro del arco. Ya sabíamos, pero no nos importó. Y nos costó los primeros diez minutos y el equipo se repuso. Y nos costó el primer gol que nos hicieron y el equipo se repuso. Así que sigo buscando, sigo encontrando cada vez cosas más positivas que me está transmitiendo el equipo. Así que, por supuesto que he dolido por la derrota porque no era lo que queríamos. Creo que dentro de la cancha fue muy parejo el partido. Por momentos estuvimos mejor nosotros, tuvimos más situaciones de gol. Pero en el fútbol siempre va a ser lo mismo. El que tiene la efectividad gana. Y está claro que desde que estoy en Atlas estoy diciendo que una de las cosas que nos falta y que tenemos que mejorar es la efectividad. Pero ya estamos haciendo goles que hace mucho que no hacíamos y lo estamos sosteniendo. Entonces, sostenerlo en el tiempo es lo más difícil. Y estoy convencido de que este equipo lo va a poder sostener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!